Atención con lo siguiente porque continúa la búsqueda del usuario del metropolitano al que se le cayeron más de 600 soles en la estación Ricardo Palma, esto en Miraflores. Las cámaras de seguridad cataron el preciso instante en que este joven extravía su dinero. Este es el momento en que este hombre sale de la estación Ricardo Palma y sin darse cuenta dejó caer su dinero. Los billetes caen al suelo y solo después de algunos minutos los agentes de seguridad se percatan de lo sucedido. La trabajadora Esperanza Fonseca Saavedra se acerca y recoge los billetes. De inmediato dio aviso al Centro de Control y Gestión. En total se contabilizaron 620 soles. Estábamos laburando con mi compañero y en esos momentos él se percata de que había dinero y me hace una seña, entonces es ahí donde yo me acerco, recojo el dinero y comunico al Centro de Control. Y luego hago un informe para comunicar acerca del monto de los 620 soles encontrados. Este hecho ocurrió el viernes 11 a las 5 de la tarde. La Municipalidad de Lima, a través de ProTrasporte, ha iniciado una serie de acciones para identificar al usuario que perdió su dinero. El Metropolitano cuenta con 400 agentes de seguridad que están capacitados para actuar en este tipo de situaciones. En el Metropolitano, el personal de seguridad y personal de campo en general tiene conocimiento de los protocolos cuando encuentran pertenencias a objetos ya sea olvidados o perdidos por casualidad de parte de los usuarios. En este caso concreto, el día viernes 11, un usuario al salir de la estación Ricardo Palma ha dejado caer un paquete que contenía 620 soles en billetes de 100 y de 20. Cabe destacar además que existen 415 cámaras de videovigilancia a lo largo de la vía exclusiva a fin de monitorear todas las incidencias. Si usted fue quien perdió su dinero, tiene alguna pista, puede comunicarse al call center 2039000.